Si estás en Bruselas, no puedes perderte la visita a Brujas y Gantt. Es muy sencillo. En este caso yo he salido de la estación central de Bruselas y he comprado un tiquete como este por un valor de 15,50 euros. Tiene como destino desde Bruselas hasta Brujas. Con este mismo tiquete tú puedes ir en el recorrido a Gantt. ¿Qué es lo recomendado? Que primero vayas y visites Brujas porque los paisajes y la arquitectura y la historia es mucho más interesante. Y de regreso pases por Gantt y ya te regreses a Bruselas. Este recorrido lo puedes hacer en un solo día. En este caso yo he salido en la mañana tipo 10 de la mañana y espero regresar tipo 10 de la noche. En Bruselas encuentras friend tours en todos los idiomas, en español, en inglés. Así que va a ser una buena oportunidad que no puedes perderte si estás acá de paseo. Gracias por ver el video.